Salimos a comer estos deliciosos sopes que acabo de mencionar son gigantes. Saliendo de la ciudad de San Luis Potosí, tomamos la carretera 57 rumbo a Querétaro. A 40 minutos está la desviación al municipio de Ojo Caliente. Llegamos, cabe mencionar que hacía muchísimo frío, pero teníamos muchas ganas de probar ya que estaban muy recomendados. El lugar es pequeño, pero muy limpio, muy tranquilo, muy atractivo para estar en un ratito con familia, con amigos, disfrutando. Y nos sirvieron esta salsita picante y nuestras bebidas. Yo pedí un café de olla con leche, me sirvieron con leche bronca. Y aquí ya lo están preparando, son los guaraches más grandes que he visto. Te los preparan con la masa, un poquito de manteca, frijoles molidos, queso, crema. Y lo puedes pedir de un guiso o de dos. También venden guaraches gorditas normales, de tamaño normal, pero quisimos probar estos. Y aquí nos sirvieron el primero que es de barbacoa y huevo en salsa roja. Está de muy buen sabor, no tan picante, pero muy sabroso. Aquí Alejandro ya está probando su sope y dice que está delicioso. El mío es combinado también de pastor con huevo rojo. Listo para degustar. Y el de mi esposo es de chicharrón. Y la otra mitad de carne de cerdo en salsa roja. Este lugar se llama La Nueva Rosita. Aquí está el plato donde comimos y dice que está desde 1960. Y de postre pedimos una campechana. Estas son hechas en Santa María del Río, que está cerca de este lugar. Después caminamos un ratito por el lugar para bajar un poquito la comida, hacer digestión. Pasamos un rato muy agradable y nos quedamos con el antojo de regresar. Muy recomendable. El espacio que caminamos lo disfrutamos muchísimo, ya que solamente escuchábamos el ruido de la naturaleza. Se respiraba el aire limpio, fuera del tráfico, de las calles pavimentadas. Y hace falta recargar un poquito de buena energía saliendo a estos espacios. Bolo, la mascota de mi hija y de su esposo, también nos acompañó. Hizo su pequeña caminata. Hizo su pequeña caminata. Gracias por ver el video.